Voy a creerte con un amor profundo Como a nadie en el mundo, no lo puedes dudar Si tu cariño es más grande que una estrella Aunque esté lejos de ella, un día la he de alcanzar No se me olvida la tarde que te vi Como olvidar esa primera vez Me deslumbraste con tu forma de ser No hay que negarlo Desde este instante nació aquella ilusión Eres mi espera, mi pobre corazón No seas malita y entrégame tu amor No me despreste No seas malita y entrégame tu amor No seas malita y entrégame tu amor Si tu cariño es más grande que una estrella Aunque esté lejos de ella, un día la he de alcanzar No se me olvida la tarde que te vi Como olvidar esa primera vez Me deslumbraste con tu forma de ser No hay que negarlo Desde este instante nació aquella ilusión Que desespera mi pobre corazón No seas malita y entrégame tu amor No me despreste No seas malita y entrégame tu amor